El video de la Gauta La Gauta La Gauta La Gauta La Gauta Y la Gauta ¿Vale? No me jodas que hay parte de uno otro O sea, quiero decir Mira, que los haces el sol ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! La Gauta Claro, mira, es que Esto es... No, te puedo comprobar ¡Sedip! ¡Sedip! Te hemos tragado ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Está muy bien, pero no se me dice Está muy bien, pero no se me dice ¡Pero cabrón! El tibu perd el paso enseguida ¡Cabrón! ¡Que soy sencillo! Es igual El tibu perd el paso ¡Como me vau! ¡Como me vau! ¡Vah! ¡No! No, no, no... Si es que tibolando ya no duelo a ejercer He等 hasta el problema que... ¡Ay darn y qué! Pues ya, mira, ya la del top ¡Arranca Dios! ¡Vamos cuando! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Save! cómo va si no 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 si que si y y la puerta es limpia, ven cabrón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.